Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. Esta semana se dieron a conocer los resultados de los exámenes de admisión de la Universidad de Antioquia. Para el caso de la sede de municipio Sonson, estos resultados no fueron los más sobresalientes. De un total de 56 personas inscritas para los tres programas presenciales que abrimos en general, para tecnología y saneamiento ambiental se inscribieron 14 y pasó 1. Para ingeniería agropecuaria se inscribieron 20 y pasaron 6. Y para gestión cultural se inscribieron 22 y pasaron 10. Esto pues arrojó en últimas que no vamos a aperturar ni ingeniería agropecuaria ni tecnología y saneamiento ambiental, en el sentido de que no están las personas suficientes para poder abrir con el cupo mínimo estos dos programas académicos. El programa que sí se abriría para el próximo semestre en esta sede de la universidad es el de gestión cultural. Como solamente pasaron 10, hay que tener en cuenta que 8 estudiantes pasaron al nivel 0. Entonces con ellos vamos a hacer el proceso de nivelación que empezamos el próximo 26 de mayo hasta el 2 de julio. Con estas personas haciendo el nivel 0, más los que pasaron de aquí y 4 personas que se presentaron del Carmen de Viboral, logramos llenar el cupo. Y obviamente pues también esperamos que pasen, porque recordemos que cursar el nivel 0 no significa estar con una garantía de pasar a la universidad. Con la puntuación que tuvieron en el examen, más las calificaciones que tengan del nivel 0, se pondera y obviamente esto da como posibilidad poder establecer esta, o poder que puedan ingresar a la universidad. De abrirse este programa, las clases estarían iniciando el día 1 de agosto. Hay una particularidad en este semestre y es que todo el mundo debe estar matriculado, asentado sea de manera normal o extemporánea, antes de iniciar el periodo de clases. La universidad cambió como política y obviamente pues como alternativa, que muchas personas iniciaba el periodo académico y muchas personas estaban todavía sin matricularse, no extemporáneamente, lo que estaba generando un mayor atraso para estas regiones y en su efecto un nivel de deserción muy alto. Entonces aspiramos que ya el 1 de agosto todo el mundo esté completamente matriculado y obviamente que empecemos clases de manera normal. Cualquier inquietud sobre este proceso de admisión puede ser resuelta en las líneas telefónicas 869-3101 y 869-1432.